Familias de escasos recursos económicos del Cazerío de Cebú, un lugar que está escondido en la espesura del cultivo de palma africana, en la zona de Guaymas, el Negrito y Oro, fueron favorecidos con la entrega de más de 120 viviendas por parte de la Fundación Internacional Propapa Misión Honduras. Yo me sentí alegre, porque yo era muy buena casa. Orgullosa de haber tenido mi casita, ya para morir, que ya estoy vieja ya, pero siquiera los últimos días, pues yo me siento feliz. Según Benigno Ramírez, presidente de Propapa Misión Honduras, fueron más de 15 millones de lempiras los que se invirtieron en el año 2015 en viviendas, a familias de escasos recursos, como también en la educación, con la entrega de becas. Directamente a los pobres, porque la ayuda, tú puedes ver, ahí estamos directo con los pobres. Aquí no hay engaños, ni que no, no, aquí vamos directo mejorando el sistema de vida de la gente en tres niveles, en salud, vivienda y educación. No cabe duda que el sueño de estas familias ya es una realidad. Ya este año 2016, inician en una nueva vida, disfrutando de una casa digna, gracias a la Fundación Propapa. En la comunidad de Cebu, el negrito lloro, Manuel Alcántara, abriendo brecha.